Con su permiso, señor presidente, señor secretario, compañero, doctor Luis Videgaray. México cambia y se transforma para ser más competitivo, generar mayor crecimiento económico, mejor desarrollo y combatir la desigualdad social con más oportunidades para todos. De eso se tratan las reformas estructurales que desde el primero de diciembre del 2012 está impulsando el gobierno de la república que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En estas reformas, señor secretario, aplaudimos la voluntad del gobierno de la república de no incrementar el IVA alimentos y medicinas. Aplaudimos la supresión del IDE y del IETO. Y por supuesto también, en lo que se refiere a la reforma energética, aplaudimos acariciar a los productores nacionales la producción de fertilizantes que disparan el costo de los productos y de la productividad en México. Creo que con estas medidas habremos de afrontar los problemas en nuestro país desde una óptica diferente. Vemos con gran acierto y optimismo la reforma financiera. A las legisladoras y legisladores del sector agrario nos da mucho gusto que la mayoría de las propuestas en relación a la banca de desarrollo hayan sido escuchadas e incorporadas, en especial la transformación de la financiera rural. Que ha sido un reclamo nacional en el campo, pues como está, no sirve para afrontar el problema acentuado de la falta de crédito y financiamiento. Y más aún, señor secretario, en la pasada administración tuvimos la desfortuna de que el director de la financiera rural fuera alguien arrogante, sin conocimientos, prepotente y con falta de credibilidad para tratar a los productores nacionales. En el campo vemos con agrado las reformas que pretenden llevar beneficios a las grandes mayorías del país. No creemos en el campo que con seis mil pesos mensuales se alcance a construir una casa para los mexicanos. Nosotros aplaudimos la voluntad del presidente de que haya un presupuesto creciente para el programa especial concurrente en congruencia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, de pasar de 305 mil millones a 326 mil millones de pesos para el año de ejercicio 2014. Aplaudimos la apertura de diálogo y construcción de acuerdos para hacer las grandes reformas del país. Aplaudimos, desde luego, también los ajustos económicos para incrementar la burocracia de funcionarios elitistas de pasar de 4 mil 177 de la pasada administración a 9 mil 498. Nos interesa que haya ajustes económicos para que se gasten con el pueblo, con las grandes mayorías y resolvamos el problema que hoy tenemos de pobreza y de marginación en nuestro país. A contrapelo, señor secretario, de los reclamos de las carencias y necesidades que existen en el campo, nosotros, en el grupo parlamentario del PRI, pensamos que debemos de hacer una reforma de suma trascendencia. Por eso queremos un pacto por México para el campo y que éste implique, entre otras cosas, la seguridad alimentaria para nuestro país, que haya un sistema fitosanitario que nos permita competir en el escenario mundial, que seamos mayormente productivos y competitivos y, por supuesto, que insercemos nosotros en el mercado global sin que con ello implique la reingeniería del gobierno y que nos permita ser mayormente competitivos y eficientes. La reforma significa, compañeras y compañeros, medidas importantes que debemos de impulsar. Por eso nos llama especialmente la atención la reforma financiera, señor secretario. Y en este sentido, le solicitaría pudiera ahondar en las virtudes que tendrá el agro mexicano con los beneficios de la Banca de Desarrollo, en especial en la nueva financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero. Y desde luego también aplaudimos que en esta glosa de gobierno podamos tocar temas importantes, la reforma hacendaria y de seguridad social. Fijan sus objetivos en la creación de un sistema de protección social universal, un sistema tributario progresivo y más equitativo y resulta relevante darle un impulso al crecimiento económico. He escuchado con atención su posicionamiento el día de hoy y de él se desprende la preocupación para hacer un sistema progresivo y más equitativo en el pago de impuestos. En relación a esta reforma, quisiera que pudiera aclarar cuáles son los cambios progresivos en el pago de impuestos y de qué manera benefician o afectan al derecho de los contribuyentes. Así le preguntaría, doctor Videgaray, cuáles son los derechos de los contribuyentes en la propuesta de la reforma hacendaria, en especial, cómo se alientan a los contribuyentes y que las cargas fiscales sean medidas que fortalezcan la economía nacional. Compañero secretario de Hacienda, por supuesto, en el grupo parlamentario del PRI habremos de apoyar las reformas estructurales que hoy requiere el país para que seamos mayormente competitivos, para abatir la pobreza, la marginación y desde luego para buscar la justicia social en México. Por sus respuestas, muchas gracias.